Claro que sí, la gente maravillosa, que sigue llegando, sigue brindando. Tú dejaste en mí, este gran dolor, que me tiene herido, y no te quiero ver. Ese amargo amor, ese amargo amor, que siento en mi tormento, quiero solo pensar, solo pensar, que por ti ya nada siento. Ya no puedo amar, me hace daño tu desamor, que tanto leco y quizás tengas paz. Ese amargo amor, ese amargo amor, ese amargo amor. Ese amargo amor. Ya no quiero ser dueño de tu amor, vete para siempre y no vuelvas a amar. Tú dejaste en mí, este gran dolor, que me tiene herido, y no te quiero ver. Ese amargo amor, ese amargo amor, que siento en mi tormento, quiero solo pensar, solo pensar, que por ti ya nada siento. Yo no puedo amar, me hace daño tu desamor, que tanto leco y quizás tengas paz. Ese amargo amor, ese amargo amor, ese amargo amor, ese amargo amor. Ese amargo amor, ese amargo amor, ese amargo amor. Y quizás, y quizás toma el tiempo de la distancia, lo había todo, Luis Silberio y Alfonso, mis hijos. Oye. Yo no puedo amar, me hace daño tu desamor, que tanto leco y quizás tengas paz. Ese amargo amor, ese amargo amor, ese amargo amor, ese amargo amor. Ese amargo amor, ese amargo amor.